Finalmente tenemos el episodio número 67 parte 4 de Skibiditoilet, pero antes de empezar con el video quiero pedirles una disculpa por el retraso del análisis, como sabrán estoy a punto de graduarme entonces estaba presentando uno de mis exámenes finales, por lo cual mis panas pues tardé un poco en traerles este análisis, pero de todas formas espero que les guste y que sobre todo lo apoyen dejando su buen like. Así que pues nada mis panas, ya saben, recuerden que si me faltó algún secreto por mencionar, alguna teoría o detalle oculto en este nuevo episodio de Skibiditoilet, lo pueden estar colocando abajo en la caja de comentarios, los estaré leyendo y les estaré colocando un corazón. Así que pues nada gente, recuerden dejar un buen like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones que es totalmente gratis, ya que como saben esto apoya demasiado al canal, pues estamos cerca de llegar al millón de suscriptores. Que por cierto, hablando del millón, el día de hoy me llega mi primera placa del millón de suscriptores, así que estaré subiendo las fotos a mi Instagram y estaré siguiendo a los que le den like a las fotitos, ya saben que los estamos siguiendo por ahí, aparte que estamos cerca de llegar a los 4.000 seguidores. Pero bueno, empecemos con este análisis, muchísimos mis panas se han estado preguntando acerca de lo pues mucho que nos ha ocultado este episodio y aparte de que esperamos muchísimo tiempo para un nuevo episodio de Skibiditoilet. Y déjenme decirles algo bien importante, este episodio de Skibiditoilet nos deja bastantes dudas sobre el futuro de la serie y esto me dirán mis panas por qué, porque al parecer se vienen nuevas facciones y nuevos secretos a la serie de Skibiditoilet por The Fugpun. Empezamos bastante fuerte mis panas, que fue donde lo dejamos en el episodio anterior, donde veíamos al titán televisor eliminando al Skibidit científico. Y oh sorpresa, afortunadamente nuestros titanes, los que son el titán cámara y el titán speakerman están a salvo debido a que pudimos ver que se encuentran en buenas condiciones, más bien se encuentran algo dañados, pero pues afortunadamente están vivos, tanto así que el titán televisor le da su lente al titán cámara para que así se pueda proteger de los rayos de su televisión. Para los que se preguntan qué es lo que le dice el titán televisor al titán speakerman, básicamente mis panas le dice don't stop me, que para los que no sepan qué significa en español la traducción sería no me apuñales, esto es una clara referencia a cuando el titán speakerman apuñaló al titán televisor, es decir que lo hirió cuando ese estaba infectado, la verdad tremenda referencia por parte de The Fugpun, en lo personal cuando lo llegué a ver me dio bastante risa. Yo sorpresa porque seguido de esto nos damos cuenta de algo megamente impresionante y es que vemos un montón de G-Man Toilets acercándose, lo curioso de esto y esto nos confirma muchísimas teorías mis panas y si mi gente me refiero a todas las teorías que existían acerca de que iban a existir un montón de clones del G-Man Toilet y también veríamos lo que serían un montón de clones del Skibidit científico, a lo cual esto efectivamente nos confirma que el Skibidit científico y G-Man Toilet siguen vivos. Veamos cómo es que el titán televisor se prepara para pelear y enfrentarse en contra de todos los G-Man Toilets, al igual que vemos a nuestros titanes pero bastante fuertes y oh sorpresa mi gente porque vemos a The Fugpun y si mi gente me refiero a que vemos justamente a The Fugpun por primera vez tan de cerca y de una manera más 3D, de verdad que me encantó este detalle y para los que se preguntan qué es el texto que dice The Fugpun cuando hace esta transmisión, básicamente dice look left, que sería mira a la izquierda y básicamente mis panas vemos que este cameraman voltea a la izquierda a ver a lo que es un Skibidit científico, aquí la verdad deducimos bastante que The Fugpun pues al parecer si es un completo aliado ya que le está informando al cameraman de este episodio que se está acercando a un Skibidit Toilet con cabeza de científico. Vemos cómo el Skibidit científico le empieza a disparar a este cameraman y vemos cómo rápidamente se impulsa para llegar a lo que es el hangar, pero observamos cómo este cae tendido al suelo bastante herido porque justo chocó y vemos cómo un Giant Speakerman está deteniendo la puerta para que todos puedan entrar, porque si mi gente vemos que todos están escapando de la guerra, de la guerra donde vemos y pues práctica vemos a todos nuestros héroes escapando de los G-Man Toilet falsos porque son más fuertes que ellos e incluso vemos a nuestro gran cameraman con destapacaños pero esta vez vemos que sobrevivió, ya que recordemos mis panas que había sido destruido en episodios anteriores, más bien lo que era el Skibidit glitch en el cual estaba, ya que vemos que este cameraman con destapacaños se encuentra en buenas condiciones, tan solo vemos que su traje está algo destruido y vemos cómo sus cámara amigos le entregan su destapacaños, de verdad que me encantó esta escena porque aquí vemos un poco los rangos de niveles y la amistad que hay entre los Camaramans. Después escuchamos lo que parecen ser unos gritos provenientes mis panas de lo que parece ser el hangar, ahora muchísimos se preguntan qué es este hangar o qué clase de lugar es este y muchos han deducido que se puede tratar de la base de los Tebemans o que se puede tratar de alguna otra base, también he visto muchísimas teorías mis panas que se dice que puede tratarse de alguna otra facción, la verdad gente pongan sus teorías aquí abajo en la caja de comentarios porque si es bastante curioso todo esto que vemos en este episodio nuevo de Skibiditoilet, por cierto pongan su respectiva F para el Giant Speakerman que salvó a nuestros héroes de casi ser eliminados, pobre tipo se sacrificó para salvarlos, es tremendo héroe, pero bueno vamos a hablar un poquito acerca de lo que nos puede estar mostrando la serie más adelante, que la verdad mis panas está bien interesante todo esto que vimos en este episodio, vuelvo y repito en lo personal me encantó demasiado y pues pongan ustedes qué les pareció, así que vamos con un poquito más a profundidad con los secretos de este nuevo episodio, pero antes de continuar con la información quiero comentarles que UpGear Boaster se está preparando para la nueva temporada de Fortnite, como saben tenemos nueva temporada de Fortnite y si quieres disfrutar esta nueva temporada con más FPS y menos ping, pues recuerda que UpGear Boaster va a estar regalando 3 días gratuitos con el link de la descripción y del comentario fijado de este video, y si tú eres uno de los que quieren adquirir una membresía VIP para obtener todos los beneficios de UpGear Boaster, tienen un código del 30% de descuento que es ALSOYT, los invito a que lo descarguen, aprovechen y disfruten esta nueva temporada de Fortnite con mejor ping y también con mejores FPS, para que no les vaya lag en ninguno de sus videojuegos favoritos y recuerden que tienen compatibilidad con muchísimas consolas, les dejo el link en la descripción. Como comenté mis panas, en este video DaFugBone nos deja un secreto bastante en grande, primero que nada al parecer la integración de DaFugBone va a estar más presente, y me menciono a que va a estar más presente, o sea que muy probablemente dentro de poco lo veamos incluso en la batalla, y si mi gente parecerá pues complicado de comprenderlo, pero si nos damos cuenta hemos visto a DaFugBone, o más bien a la gente secreto como muchos lo conocen, lo hemos visto pues más de cerca junto a nuestros personajes, incluso en este episodio mis panas pues lo vemos un poco diferente, y esto debido a que vemos a DaFugBone de manera 3D, la verdad gente que se ve bastante interesante como DaFugBone va interactuando con cada uno de nuestros personajes, o más bien de nuestros Cameramans, estuve leyendo por ahí varias teorías de varios foros que explican que DaFugBone puede ser el creador de los propios Cameramans, y es por eso que se manifiesta con ellos, entregándoles cosas para que puedan defenderse y así mismo continuar grabando la guerra de Skibby the Toilet, la verdad gente que es una teoría bastante loca y pues ya muchísimos la han llegado a comentar, pero pongan sus conclusiones aquí abajo en la caja de comentarios. Y bueno otra de las dudas que nos dejó este episodio es, ¿Dónde es el lugar en donde estamos? ¿A dónde nuestros héroes fueron a guardarse? La verdad mis panas muchísimos tenemos dudas sobre qué será este tipo hangar barra laboratorio, y también de dónde provenían estos gritos. Yo pienso que en ti me voy más a las teorías que muchos comentan, que podrían ser un tipo de laboratorio experimental de los Tebemans, o todavía no sabemos, incluso mi gente muchísimos han estado comentando qué podría ser algún laboratorio de experimentación y que pueda encontrarse pues ya sea TV Woman, Camera Woman o alguna de las Womans por los gritos. Pongan sus direcciones aquí abajo en la caja de comentarios que los estaré leyendo, la verdad gente que me intriga mucho saber qué es lo que esconde este episodio. La verdad gente pienso que podríamos ver una parte 5 y sé que muchos me lo preguntarán, pero yo pienso que ya veremos el Skibi de Toilet 68, porque ya se me haría de más una quinta parte, más sin embargo yo disfruto cada parte que saca la Fugbon. Pero bueno gente, pues ya saben, hasta aquí el análisis, les vuelvo a pedir una disculpa si es que tardé en traerles este video, recuerden seguirme por mis redes sociales y también usar código Wels en la tienda del Fortnite, ya saben que los estoy siguiendo de vuelta y les dejo mi Discord a la comunidad, en donde pueden decir todos sus secretos y sus teorías, y por ahí los estaré leyendo. Sin nada más que decir, gracias por un día más estando aquí en el canal, los quiero mis vanas, cuídense, recuerden que mi nombre es Alzo, les mando un saludito y pues esperemos dentro de poco un gran episodio de Skibi de Toilet nuevamente. Chao.